Hoy damos las buenas a los amantes del retro, bienvenidos a todos y no vamos a hablar de la NeoGeo Mini, no, vamos a hablar de la NeoGeo, de la AES, ¿vale? Y por qué la NeoGeo Mini no debería haber sido arcade, debería haber sido una NeoGeo Mini, AES, ¿vale? A escala. Me refiero a lo siguiente, no creéis que habría tenido más éxito en venta, incluso menos costes, porque esta NeoGeo tiene después de todo una pantalla, ¿vale? O sea, no habría sido mejor algo así como se ha hecho con la Mega Drive, una pequeña Mega Drive a escala, ¿vale? Una Mega Drive que se hizo a escala, que ha tenido un éxito en venta por la nostalgia. Imaginaos lo que habría podido ser esta videoconsola, la cual todos conocíamos, muchos de nosotros la picheábamos en las revistas, sabíamos lo que costaba un cartucho, sabíamos lo que costaba la videoconsola, siempre la quisimos tener, ¿vale? Y no podíamos tenerla. Imaginaos si hubieran sacado una NeoGeo Mini AES a escala. Eso habría rompido, vamos, habría roto, yo creo que habría sido el récord de ventas. Sí, con sus mandos originales. Con sus mandos originales o a unas malas se le pone un pack como éste, ¿de acuerdo? Pero simplemente con haber sacado un cacharrito a escala como el que ha sido el de Mega Drive, esto habría sido la bomba. O sea, no me digas tú que no te habría interesado más que una Mini Arcade, la cual pues incluso tiene mucha crítica y demás. Con sus mandos originales que nadie, muy poca gente lo habrá visto en su momento. O sea, te lo digo así de claro, esta misma plaquita que tiene esta consola, sin pantalla, metida dentro de una carcasa, como han hecho aquí, pero con la forma de la NeoGeo AES que es la que deseábamos todos, que es que era el Rolls Royce de las videoconsolas. O sea, esto era el Rolls Royce de las videoconsolas, no nos saquéis una NeoGeo Mini como ésta, que es NeoGeo Mini Arcade, una NeoGeo Mini AES, a escala, ¿vale? O sea, yo creo que estáis conmigo y yo creo que muchos de los que entendéis del tema estaréis de acuerdo en que eso es lo que queremos, ¿vale? Y muchas veces las empresas se equivocan. Pues no os equivocaréis si nos hacéis una mini NeoGeo AES, a un precio competitivo, ojo yo, ojo, ¿vale? Bueno, ¿vamos a probarla? Sí, vamos, a ver. Ya me he descargado, ya he soltado lo que tenía que soltar a los que han llevado adelante este proyecto y ahora quiero probar la NeoGeo AES, ¿sabéis por qué? Porque me fastidié y no la pude probar en su época, ¿vale? Muchos de los que aquí los jugamos tú, yo y todos, pero esto muy, muy poco, ni siquiera se la he visto a nadie, ¿vale? Tuve la suerte, como mucho, del tema de tener otras plataformas y demás, pero esta no. Y no era una videoconsola que tú encontraras en cualquier supermercado o amontonada en cajas como podías encontrar una Nintendo en el Carrefour, en el Prika, bueno, ya no el Carrefour, sino el continente de la época, ¿vale? Era una consola que tenía que venir, por lo menos en los sitios que yo iba, bajo pedido y pagando una pasta. Ojo, que un videojuego de estos podía costar lo que en la época eran 30.000 pesetas, que al cambio de la moneda, 30.000, 40.000, 50.000 pesetas, que al cambio de la moneda pueden ser 200, 300 euros. Claro, sí. Es que es mucho más. Pero es que cada juego valía lo mismo que una consola, porque la Mega Drive en su época valía 20.000 pelas, la Super Nintendo también unas 25.000, y un juego valía lo mismo que una consola. Pero voy más allá, o sea, al cambio de moneda pueden ser 200, 300 euros, pero es que en aquella época eso era mucho más dinero que ahora. Muchas veces nos quedamos de que con 1.000 pesetas yo hacía. Cuando estaba la peseta, yo me acuerdo de propiedades en el sector inmobiliario, que antes valía a lo mejor 2, 3 millones de pesetas, que eso son 18, 20.000 euros, que ahora están en 100. O sea, imaginaros lo que valía un videojuego de estos. Nadie lo tenía. Por eso lo llaman el Roll Royce de las videoconsolas, ¿vale? Esto por aquí. ¿Y qué colección tiene? ¿Ves qué...? Más que la colección, te la voy a ir pasando, pero fíjate primero, no te llama la atención el pedazo de carcucho. Sí. Son máximo 330 megas. ¿Tú sabes lo que era eso en la época? Hacían virguerías con 128 cajas en un espectro, en un Amstrad. Imagínate lo que se podía hacer con 330 megas. La Nintendo 64, ¿cuánto tenía como máximo? 512. 512, y era de finales de los 90. En el año 96, 97, cuando llegó aquí en Europa. Exacto. Y esta del 90. Esta videoconsola que es del 90, que en principio fue una videoconsola pensada para hoteles, pensada para otro tipo de... Igual que están las recreativas y demás, era una recreativa en casa. De hecho, este es el cartucho que llevaba una recreativa en el interior. Que si os dais cuenta por tamaño es muy parecido. No es compatible porque fijaos la diferencia de placas. Son dos placas, ¿vale? Y tienen diferente tamaño. Este cartucho iba conectado a la placa interior de las recreativas a las que jugábamos en aquella época, que eran de Neo Geo, ¿vale? Que se llamaba UME-EVS. M-U-V-S. Sí, bueno. M-U-V-S. Este, por ejemplo, es el Ninja Comando. Ahora os voy a enseñar la colección que tenemos aquí. Aquí tenemos un Samurai Spirits. Que es el Samurai Shadon 2, que conocéis todos. Este nosotros lo llamábamos el... ¿Cómo era? Mira, nosotros le poníamos otro nombre allí en el barrio. Sí, yo ese juego me encanta. Le decíamos, el juego del Robert. Ese juego me encanta. Es buenísimo. Art of Fighting. Nos juntamos los amigos todos los sábados para darle por la mañana caña a este videojuego. Que tiene la versión de Mega Drive, que la ha visto de por ahí. Sí, también. Pero, ya te digo, no es lo mismo. ¿Cuántos megas puede tener el de Mega Drive? De Mega Drive, creo que tenía 24 megas, si no recuerdo mal. No llegaría. Este juego, estos juegos tienen, ya te digo, hasta 300 megabytes. Y en 300 megabytes, pues, podía hacer... Había más información y podías hacer virguerías. Y podías tener mucho más detalles. Total Fury Special. Es una videoconsola que, ojo, si os dais cuenta, tenía mucho, mucho juego de lucha. Mucho juego de lucha. Sí, lo que se estilaba en esa época, en los años 90. Había también juegos de coches, había puzzles, había más cositas. Pero un gran porcentaje de videojuegos eran de lucha. Lo que mandaba en esa época en el arcade eran los juegos de lucha. En aquella época a mí me gustaban mucho los juegos de lucha. También te digo, ¿vale? O sea que no me habría importado tenerla. Fíjate los mandos que tiene esta videoconsola. Esta que estás viendo aquí es la versión japonesa. ¿Por qué la japonesa? Primero, porque es multiregión. Y segundo, porque no estaba censurada. ¿Vale? En la SPAL estaba censurada y la sangre se veía de color verde. ¿Vale? Entonces, ¿para qué vamos a aguantar eso teniendo una que es japonesa? Que no vas a tener problemas de utilizarla. Además, si no le pones el transformador japonés, ¿sabes qué? Le puedes poner el transformador de cualquier SEGA. Por ejemplo, de la Mega Drive. ¿Vale? Que es con la que lo hemos puesto. Sí, para que la gente lo vea. El adaptador de corriente de la SEGA Mega Drive. Y también para vídeo podemos poner el de SEGA Mega Drive también. Exactamente. ¿Vale? El RGB de SEGA Mega Drive. ¿Sabías un detalle más? Las placas de las máquinas recreativas, además, tienen un conector para poder conectarle estos mandos. Esto es curioso. O sea, tú puedes llegar a una recreativa, abrirla y en la placa conectarle esto. ¿Vale? Y si quieres, ahora te hago una demostración. ¿Vale? Y luego es la primera videoconsola que traía el Spine Card, que es la Memory Card de la NeoGeo. Esta tarjeta se metía aquí, grababas tus partidas y las podías llevar, por ejemplo, a la recreativa y seguís con la partida que tenías grabada. Sí, eso es. Algo muy bueno. Esto parece que se ha desenterrado, tal y como está. Me la regalaron así, no le puse pegas y tenemos que darle con el soplador. ¿De acuerdo? No es una cosa que le podamos pasar un trapito, pero lo tenemos pendiente. Por lo que os enseño la placa de la MVS es por lo siguiente, para que veáis cómo funciona. Tú llegabas a la recreativa, la abrías por detrás y le metías su videojuego aquí. Espérate. Aquí, perdón. Y le metías su videojuego por aquí. ¿De acuerdo? Ya tenías puesto el cartucho en la placa conectada al arcade. Y luego la particularidad que tiene es lo que te decía yo. Que podíamos coger un mando por detrás y fíjate. Esto es muy curioso. Que podamos llegar a una recreativa si queremos y utilizar nuestros propios mandos. Y son totalmente compatibles. Además hay gente que adapta esas placas y hace su propio Neo Geo. Sí, por eso es muy fácil de consolizar estas videoconsolas. Porque se puede conectar, se puede modificar y se puede conectar a la televisión. Y los propios conectores, como son los mismos, no tienes que hacer tampoco unas grandes modificaciones para poder consolidarlas. Y hace la gente su propia Neo Geo a través de la placa recreativa. Yo conocía dos tipos de placas. Esta y otra que hay más grande. Es otro modelo que seguramente era más antiguo que este. Made in Japan. Japan. Bueno, entonces de toda la colección que tienes, de toda la colección, ¿qué juego recomendarías para este tiempo que tenemos de cuarentena y demás? ¿Cuál fue lo que tú...? Pues yo tengo muchas ganas de darle al vuelo a héroes. El vuelo a héroes es un videojuego que además, fíjate, podías elegir cómo querías jugar. Podías elegir, por ejemplo, jugar en normal o podías también ser más soque de decir que no jugás con minas, con bombas. O sea, que se me ponga más durita la cosa. Sí, que había dos modos de juego, ¿no? Sí, aparte de la dificultad. Sí, este juego lo he jugado yo. Había también la versión. ¿Ves? Podríamos poner normal. O de asmatch. O de asmatch. El de asmatch, pues fíjate, en este caso tenemos el cuadrilátero electrificado. ¿Ves? Lo voy a hacer para que veáis lo que pasa. Ah, en plan masoca. Si es que... Vale, vamos a comportarnos. Toma, y ahora se electrifica, ¿ves? Eso es lo bueno del de asmatch. Este juego también tiene una versión en Mega Drive y otra en Super Nintendo. Pero nada que ver, ¿eh? Homera, de Super Nintendo está muy inconsciente. La de Mega Drive también, por cierto. Lo que pasa es que la de Mega Drive no salió en Europa. Esta magia es como si haces el helicóptero en el Street Fighter. Sí, hombre, no, juego... O al revés. El Street Fighter 2, creo, cuela y ya los demás juegos, pues se va a hacer un poco en él. Bueno, este es el que recomiendo. Un dato más, también había portátiles. Que si poco eran ya conocidas las videoconsolas de sobremesa, imaginaos las portátiles. ¿Vale? Esta en particular es la Neo Geo Pocket. Estaba la Neo Geo Pocket Color, ¿vale? En fin, había una gama de videoconsolas. Aquí tenía sus filitas. Esta parece que es como de carbono. ¿Te das cuenta? Un acabado de carbono. Muy gracioso. Muy bien. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Apoyad el canal, ¿vale? Para que hagamos más cositas. Comentad qué os gustaría que hiciéramos. Un repaso por todas las portátiles que había de Nintendo. Algo sobre los ordenadores retro, sobre los Apple, sobre los PCs. Los primeros Pentium. Todo lo que queráis. Comentadlo abajo. Decidme sobre qué queréis que opinemos, que comentemos y que hablemos. Y nos lo pasaremos bien. Sobre todo ahora en estos días que tenemos más tiempo que nunca. Un beso y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!